Completas, Liturgia de las Horas Antes de descansar, los invito a hacer la oración de completas para descansar en el Señor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el examen de conciencia, pues ya hemos vivido en este lunes, todo un día de trabajo, de estudio, de muchas cosas. Por eso recorremos rápidamente el lunes, que nos acercó a Dios, que nos alejó de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy vengo a ti Hoy vengo a tus pies Quiero rendirte Mi vida entera Hoy vengo a postrarme Hoy quiero adorarte Hablarte al oído Pues tú eres mi amigo Jesús Te rindo mi ser Me entrego a tu amor Yo no soy nada Si tú no estás en mi corazón Yo no soy nada Si tú no estás en mi corazón Si tú no estás en mi corazón Escúchame Que soy un pobre desamparado Protege mi vida Que soy un fiel tuyo Salva a tu siervo Que confía en ti Tú eres mi Dios Y edad de mí, Señor Que a ti te estoy llamando todo el día Alegra el alma de tu siervo Pues levanto mi alma Hacia ti Porque tú, Señor, eres bueno y clemente Rico en misericordia con los que te invocan Señor, escucha mi oración Atiende a la voz de mi súplica En el día del peligro te llamo Y tú me escuchas No tienes igual entre los dioses, Señor Ni hay obras como las tuyas Todos los pueblos vendrán A postrarse en tu presencia, Señor Bendecirán tu nombre Grande eres tú Y haces maravillas Tú eres el único Dios Enséñame, Señor, tu camino Para que siga tu verdad Mantén mi corazón entero En el temor de tu nombre Te alabaré de todo corazón, Dios mío Daré gloria a tu nombre por siempre Por tu grande piedad para conmigo Porque me salvaste del abismo profundo Dios mío Unos soberbios se levantan contra mí Una banda de insolentes atenta contra mi vida Sin tenerte en cuenta a ti Pero tú, Señor Dios clemente y misericordioso Lento a la cólera Rico en piedad y leal Mírame Ten compasión de mí Da fuerza a tu siervo Salva al hijo de tu esclava Dame una señal propicia Que la vean mis adversarios Y se avergüencen Porque tú, Señor Me ayudas y consuelas Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Digamos juntos Tú, Señor Eres clemente y rico en mi misericordia Dios nos ha puesto Para obtener la salvación Por nuestro Señor Jesucristo Que murió por nosotros Para que, velando o durmiendo Vivamos junto con Él En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal Nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu Sálvanos, Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Mientras que hacemos el cántico evangélico Nos santiguamos Ahora, Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Y irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para ilumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Concede, Señor A nuestros cuerpos fatigados El descanso necesario Y haz que la simiente del reino Que con nuestro trabajo Hemos sembrado hoy Crezca y germine Para la cosecha De la vida eterna Por Cristo nuestro Señor El Señor El Señor Todopoderoso Los acompaña Y los bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Proclama mi alma Proclama mi alma La grandeza de Dios Se alegra mi espíritu En Dios mi salvador Porque ha mirado La humildad La humildad La humildad De su sierva Desde ahora Me felicitará Todas las generaciones Porque el poderoso Ha obrado Y hace maravillas En nosotros Grande es su amor Para todos Grande es su amor Por siempre Grande es su amor Completas liturgia de las horas